Seguir siguiendo al corazón y coquetear con la intuición Seguir creciendo y esquivando las rutinas Seguir soñando en un rincón, seguir creyendo que hay un Dios que me enderece del tiro la puntería Siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero y aquí estoy Tantos desiertos que crucé, tantos atajos esquivé, tantas batallas que pintaron mis heridas Tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé que no me explico como canto todavía Siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero y aquí estoy Por esos días, por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como he estado en mi vida Estúbaro Sí que sigo mi vieja Vamos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Soy yo ¿Diste cómo te corrí? Chau.